... Hoy nos acompaña Ami, buen día, que acaba de publicar un libro, Mundo de Valientes. No nos vamos a centrar tanto en el libro, sino en cómo Ami hace para venderlo, lo que nos puede dar ideas a los emprendedores cuando queremos rentabilizar nuestro trabajo literario. Hola Ami, bienvenida. Hola Juanma. Bueno, en primer lugar, éseanos el libro y dinos qué es lo que quieres transmitir con él. Bueno, pues al final, el libro que se llama Mundo de Valientes, el objetivo precisamente es hacer un alegato a la valentía, entendida como la capacidad de salir de la zona de confort, de que te caes y te levantas, de adaptarte a los nuevos contextos, de ver oportunidades en los problemas, que es algo que antes era una elección, pero que ahora al final es una necesidad. Bueno, ¿y qué es lo que tiene el libro de innovador? Bueno, el libro al final, yo creo que lo más innovador es que está, bueno, combina el rigor de los datos con historias personales, narradas en primera persona, lo que me permite conectar con el lector. Además, también es un libro, yo creo que si ves la portada ya es innovadora en sí misma. Sí, yo la verdad es que cuando lo vi no sabía si tenía que mirar para arriba, dar la vuelta, para abajo, ¿qué tenía que hacer? Sí, porque, bueno, estamos hablando de una de las herramientas claves que se tratan en el libro, es la creatividad, que es necesaria en este nuevo mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el libro tenía que transmitir ya desde la portada, ¿no?, que me la ha hecho un publicista que se llama Santirra, que, bueno, está lleno de ilustraciones también, que todo esto, bueno, lo que busca precisamente es el rompedor, y aparte, trascender los sentidos, ya no solo la lectura, porque tiene banda sonora. Han hecho una banda sonora, un grupo de música, que se llama Band Stories, Sandy Stories, y que, bueno, pues al final la música es una manera, un canal de que esas herramientas también nos lleguen a través del oído. Pues ya me contarás, para actualízate el libro que van a sacar Luis Oliván y Marieta Fernández dentro de unos días, a ver eso de la banda sonora que yo no la había oído. En cualquier caso, Ami, tú estás en una editorial de autoedición, Círculo Rojo, ¿cómo has conseguido, sin estar en una de las grandes, que un café con chan, siga siendo, estando en las grandes ventas después de cuatro años? ¿Y cómo has conseguido que Mundo de Valientes haya arrasado en la preventa? A ver, aparte de con tu sonrisa. Bueno, yo creo que sobre todo, primero, necesitas tener un estilo propio, que al final la gente te conozca, y yo creo que ya, sobre todo en este segundo, el primero nadie me conocía, pero en este segundo la gente lo que espera cuando me lees, por un lado, aprender conocimientos punteros de la nueva era, pero también emocionarse, y eso es lo que, ese estilo, pues yo creo que eso conecta. Pero luego, en segundo lugar, cualquier autor de autoedición tiene que ser muy proactivo. Y cuando me refiero a proactividad, pues en el lado digital significa, bueno, yo empecé una pre-campaña antes del lanzamiento, donde pedía a mis seguidores que me hicieran la V de Valientes, que es justamente como se llama así el libro, y con eso vas calentando motores y haces que la gente sienta el libro como suyo. Luego vídeos, fotos, y luego a nivel offline, pues estoy con un tour, que me está llevando por toda España, que lo que pretendo es acercar, desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, acercar el libro en presentaciones a la gente. Lo de la pre-campaña me lo creo, porque Luis Olivan lleva tres meses con su libro y con la pre-campaña y Marieta, y me tiene loco. Pero bueno, vamos a ver, tiene ventajas la autoedición, ¿cuáles serían? Y sobre todo también me interesa mucho cómo lo vendes, porque tú, claro, a ti te da igual venderlo que no venderlo casi, si tú lo que quieres es otra cosa. Sí. A ver, en primer lugar, la autoedición lo que te hace es darte una autonomía total. Tú gestionas 100% tu libro, y eso te da una libertad para decidir cómo lo haces, cuándo lo publicas, de qué manera, eso es algo que no lo puedes hacer en el sistema más tradicional, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, al ser tú el que gestionas tus libros, pues bueno, lo puedes vender donde quieras. Yo, por ejemplo, lo vendo en mi web, en amibondia.com, también está en Amazon y en cualquier librería, pero puedes tenerlo también en tu propia web. Y, sobre lo que me preguntabas, ¿no? Para mí el libro es un pilar, ¿no? Un pilar de mi modelo de negocio, que al final, bueno, pues me dedico a dar conferencias, a dar clases, entonces al final es dar conferencias a partir de los conocimientos que hay en este libro. Porque, claro, tú no haces el libro para ganar dinero, que ya te digo yo que no lo vas a ganar. Lo haces para dar conferencias y otras cosas. Efectivamente. Es un modelo de negocio que puede utilizar cualquiera de los emprendedores que nos estén viendo ahora mismo. Pero, claro, hay que ponerse a escribir el libro que lleva a su trabajo. Efectivamente. Pero es una herramienta que al final lo que te permite es difundir aquello en lo que tú crees y que llegue a muchísima gente. Pues muchísimas gracias a mí. Enhorabuena por tu segundo libro. Enhorabuena por esa pre-campaña que te ha funcionado tan bien y que puede servir de modelo a nuestros emprendedores. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias, Juanma. Que la educación... ¡Gracias! ¡Gracias!